Bienvenidos a nuestra Superate Expo. ¡Supérate! Esta actividad de Superate siempre nos impresiona mucho. Cada año la hacen mejor los jóvenes. Este año el enfoque fue el concepto de Shark Tank, donde los jóvenes presentan modelos de negocios, ideas emprendedoras, ideas variadas en servicios, en productos. Un concepto de negocio diferente, innovador, creativo y además incorporando tecnología. La otra parte también es la capacidad que tienen los jóvenes de expresarse y expresarse en inglés. K-Travel es una compañía de transporte que ofrece servicios de turismo a los turistas nacionales. Toda la comunicación, todo el pitch de los negocios lo han hecho en inglés y lo han hecho con una claridad impresionante para ser estudiantes que tienen dos años de haber iniciado su proceso, digamos, de aprendizaje de inglés. ¡Supérate! 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 ¡Nos de qu 보� rato! ¡Pcupérate! ¡Supérate! 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 Rider ¡As Bryson Ná Gracias.